Mi nombre es Kenia Maldonado, suscríbanse al canal de mi amigo Vicente Martínez Fernández. A todos los 20 y 20, se acabaron todos los precios, no más porque no hay largo de año, ya no es por el 5 de pesos. Porque sigue el gobierno macho, pero no deja de trabajar, a los ángeles juegan cada rato, y de esta comunidad. El que siga la gente de arriba, y la cumple agro de luchar. El peligro ya se acostumbró, y por eso nos empeñaba, que el doctor de Sebastián se atendió. Hoy igual que con Guadalajara, con los ángeles y San Francisco, y también con las penas de bala. Hoy la mafia se gana dinero, pero ser que se siga más. Hoy vení, no hicimos para el pecho, no se ve si vení con el peor. Hoy vení, no hicimos para el pecho, no hicimos para el pecho, no hicimos para el pecho. Cuando recuerdo a Vicente, pero si no llora el niño, ¿cómo va a llorar el que se? ¡Verdad! ¡Verdad! Gracias por seguir conmigo Ha habido buenas y malas Y aún seguimos unidos Con papi ya no se sienta Saber que nunca lo olvido El dinero da poder Pero no compro una vida Si yo no hubiera comprado Yo de aquel que se mordiera Pa' hacerle un regalo amigo Se le hace tanta alegría El amor sigue bien Son ramos le da la vida No se ha quedado el viejo Hace falta todo el día No se preocupe compadre Que el cambio no se reviva Con permiso, gracias Gracias a su público Con orgullo podemos decir Que este sueño es toda una realidad Y aún estará Inconsentida Y aún está para nosotros Por eso es el máximo reconocimiento para ustedes ¡Nuestro público! ¡Caravante está valente! ¡Sos socesito león! ¡Sos socesito león! ¡Sos sointernacional banda roja! ¡Sos socesito león! 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 ¡Sosito león del tyfundrach! ¡Sos socesito león el tipo internacional banda roja! El diablo en una batasty nega No es mozette tenido mundo No es lector de cores Entonces monja El alma passion con la trayectoria es la firme voluntad Para alcanzar el éxito Por eso son los consentidos De toda tierra caliente La rabia yo me juro por usted, digo no, 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 la única acrobación que se refunda por toda su gente, para todos mis paisanos que juntos no daré la paz, a ellos somos mentiras, la única que siempre está dispuesta a cumplir, hacer a todos conmigo, si hemos tanto se quiero que no me ocurre ¿Qué tal mi gente? ¿Por qué se viene el desmayo? No me ha dado el orgullo de ser duro por los tíos ¿Qué tal mi gente? ¿Qué tal mi gente? ¿Por qué se viene el desmayo? ¿Qué tal mi gente? ¿Qué tal mi gente? ¿Por qué se viene el desmayo? ¿Qué tal mi gente? ¿Por qué se viene el desmayo? ¿Qué tal mi gente? ¿Por qué se viene el desmayo? El topal de los gollidos, Cococito León, 25 años contigo, 25 años y vamos por más, ya es hora, Cococito León, y su internacional banda roja. Cocito León, y su internacional banda roja, 25 años contigo. Que suene bonito y que quiero, y que se escuche bonito, mi banda roja. ¡Gracias! 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 ¡Cuanas, cordiales! ¡Gracias! ¡Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!